La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, trae al municipio de San Gil dos diplomados, uno en proyectos y otro en relaciones humanas. Estos están dirigidos para la comunidad discapacitada y también para la comunidad en general. Estos diplomados son totalmente gratis. Que estén deseosas de estudiar con la ESAP, se les acredita, es un diplomado muy importante, entonces los estamos invitando para que se acerquen a la oficina de primer piso. La oficina de adulto mayor y yo les tomo los datos, me traen por favor la fotocopia de la cédula y yo los anexo en el momento en que tengamos el diplomado. La gente completa y el lugar donde vamos a dictar el diplomado, yo les haré el anuncio para que se acerquen y reciban más información. Por otra parte, el área de discapacidad invita para el próximo jueves 31 de marzo a todo el personal diversamente hábil de la región para que sean parte de su reunión mensual. Que se realiza en la Casa de la Cultura con el fin de trabajar en talleres y proyectos para esta comunidad. Entonces para que por favor nos acompañen este jueves en la tarde. Nosotros les estamos informando la hora, en este momento no tenemos hora exacta. Ya a medida de transcurso de la marcha les iremos informando el horario.